Si estoy sentado frente a esta cámara haciendo este video es porque tengo la locura de que lo que voy a decirles es importante. Entonces si tengo la locura de estar convencido de que lo que voy a contarles es importante pues yo tengo también la esperanza de que ustedes tengan la locura de dedicarle unos minutos a esta plática que vamos a tener aquí. No va a ser muy larga, va a ser una plática más bien corta pero importante y la importancia de esta plática radica en el hecho de que lo que vamos a platicar es extremadamente importante. Se trata de la terrible equivocación que hemos hecho los humanos durante los últimos quizás diez mil años en que pudimos tener otras alternativas y escogimos la alternativa de la alimentación que escogimos. Pero al escoger esta alternativa de la alimentación el error es tan grave, es tan grave el error que estamos convencidos de que así debe ser, que hemos hecho toda una serie de pruebas científicas que no son científicas ni son pruebas adecuadas para tratar de convencernos a nosotros mismos de que el sistema alimenticio que tenemos es el perfecto, es el adecuado, es el que más nos conviene, que no hay nada que discutir al respecto que es demasiado perfecto el sistema alimenticio que tenemos, demasiado perfecto y que por lo tanto no hay absolutamente nada que cambiarle, nada que modificarle, no hay nada que discutir con respecto al sistema alimenticio. Pero la historia que yo tengo es muy diferente a esa historia que ustedes tienen. El organismo humano al igual que los gorilas y los chimpancés y otra serie de homínidos que se parecen a nosotros por la forma en que caminan, se mueven, etc. y todos más o menos nos desprendimos de un tronco común, sucede que solamente comen cadáveres, pedazos de otros animales muertos en dos ocasiones. Uno, cuando se trata de insectos muy pequeños, que los comen por razones especiales. Y dos, cuando hay escasez, cuando no hay nada más que comer. En el caso de nosotros, la especie Homo sapiens, nosotros comenzamos a comer cadáveres de otros animales solamente cuando, si no lo hacíamos, pues ya no estaríamos aquí muchos de los que estamos. Para sobrevivir tuvimos que recurrir a la alimentación de cadáveres. No está en nuestra naturaleza y, si lo revisamos un poco en el fondo de nuestra conciencia, repelemos el ver que se les mate a los animales. A cualquier animal. Lo repelemos, lo rechazamos. No nos gusta. ¡Ah! Que podemos acostumbrarnos y vacunarnos psicológicamente a cualquier cosa. Sí. Esa es una ventaja que tenemos con el cerebro. El cerebro es tan grande que lo podemos acostumbrar a lo que nos dé la gana. Y no solo eso. Podemos generar, crear una serie de razonamientos para sustentar que aquello de lo que estamos convencidos es lo mejor de lo que se puede estar convencido. Así es que no hay nada que discutir. Nos decimos a nosotros mismos cuando nos convencemos de algo. Y, si la persona vive de matar animales, si la persona vive de ver cómo destruye la vida de una vaca, de un cerdo, de un toro, y así está contento, entonces la persona va a creer que así es la vida, que así es lo normal, y ya está acostumbrado a hacerlo, y ¡guau! ¡Qué bueno que lo puedo hacer! Pero no estamos, naturalmente, como los leones y los tigres que disfrutan el tirarse sobre la presa y morderle la garganta e irla matando así hasta... Incluso los perros agarran una presa por la garganta, latir y chico le han sido... Nosotros no tenemos ese input, no nos gusta, no nos interesa ese instinto de ir y matar y no saborear la sangre. Está ausente. Culturalmente somos capaces de crear lo que sea, pero no porque culturalmente seamos capaces de crear lo que sea, vamos a llegar a la conclusión de que está perfecto todo lo que hagamos porque culturalmente nos convencimos de que lo podíamos hacer. El asunto es que durante los últimos, sobre todo 300 o 400 años, las diferentes clases sociales de los homo sapiens sapiens se han alimentado según tienen más riqueza, con más pedazos de cadáveres en su comida y según tienen menos riqueza, con más granos, verduras, frutitas, legumbres y ese tipo de cosas. Entonces hay una gama. Resulta que la gente que más se enferma, tradicionalmente, es la que está en las clases altas. Se enferma de cosas raras además. Y dicen, no, pues es el estrés, es que viven estos los que están aquí. Sí tienen enfermedades. Tienen más infecciones, tienen más bichos en el estómago, pero hay una incidencia muchísimo más baja del cáncer, sobre todo del cáncer, y no digamos de las enfermedades cardiovasculares y no digamos de la diabetes. Pero si tú agarras y le metes a la alimentación de las clases menos favorecidas por el dinero y el poder, les metes carnita y carnita y más carnita, empieza la pancita a crecer, a crecer, a crecer, y entonces le echan la culpa porque los médicos no saben a qué otra cosa echarle la culpa. A los productos que tradicionalmente habían comido y no les daba panza, que son los que vienen de las plantas. Llámese trigo, llámese maíz, portillas, que es lo que come el pueblo mexicano tradicionalmente. Todo eso nunca lo engordó hasta que le metieron pedazos de cadáver. Cuando le metieron pedazos de cadáver, no solo lo hace obeso, sino que lo hace enfermo, de enfermedades que antes no tuvo. Entonces, si está tan fácil de descubrir que cuando le metes a tu dieta alimenticia pedazos de animales muertos o vivos, porque el huevo es un pedazo de un cadáver vivo, va a ser un pollito, y ahora ya no va a ser porque te lo vas a comer, pero te estás comiendo una proteína que tiene una gran cantidad de aminoácidos y tu cuerpecito de ser humano, aquí está la clave, no tolera proteína de más de 7, 8, 9 aminoácidos máximo. La de la soya, por ejemplo, tiene 8 aminoácidos. Entonces, vemos que si alimentas a un individuo con cáncer prostático, y estos experimentos se han hecho, lo alimentas con soya y lo aumentas, una gran cantidad de proteína de soya, y lo aumentas una gran cantidad de proteína animal a otro, ¿qué vas a ver? Pues sí, este va a tener un montón de proteína, pero su cáncer prostático no va a progresar. Pero el que le diste el alimento animal, la proteína animal, el cáncer se dispara. Entonces, hay algo allí, hay algo interesante en esto que no podemos pasarlo por alto, no es cierto, no es cierto que podamos resolverlo con que hay comida para unos tipos de sangre y hay comida para otros tipos de sangre. Esa es una vacilada comercial de los últimos meses, que te voy a hacer tu análisis. No, no estoy de acuerdo con eso. Pero, en fin, si quieres hacerlo allá tú, invierte tu dinero y haz lo que te dé la gana. Yo no creo que nada de eso te llegue a ninguna solución. Lo que sí creo es que si dejas de comer proteína animal y te acostumbras a comer todo lo que viene de los vegetales, de las plantas, te vas a dar cuenta de que un montón de problemas que podrías haber tenido en salud van a desaparecer. Incluso los que ya se estaban desarrollando se van a ir, van a desaparecer. No hay ningún problema, tú lo decides, tú lo decides. ¿Qué comes? Pues todo lo que venga de los vegetales. ¿Y cómo lo comes divertido? Bueno, pues te voy a dar un picadora. ¿Conoces las picadoras? Métela ahí vegetales. Métela brócoli, zanahoria, chile, jalapeño, para que sepa todo dar. Ponle garbanzos, de esos que ven en la lata. Pues no hay problema. Mientras no haya producto animal, no vas a tener problema. Ponle champiñones, mezclalo todo eso y con el chile, jalapeño y un poco de limón le vas dando un sabor. Entonces ahí tienes una carne vegetal. Haz tus hambúchis de eso, haz tus botanas de eso. Ese es el alimento, ese es el alimento que tu cuerpo necesita. Empieza a comer con ese alimento todos los días. Métele también y mezcle, mezcle, ¿cómo se llama? Todo tipo de hojas verdes, de esas como lechugas y, ¿cómo se llama? espinacas, espinacas, todo eso, ningún vegetal debe ser en exceso. Ninguno. ¿Por qué? Porque es un desperdicio. Todos los vegetales mezclados, un poco de todos los vegetales, a tu mezcla, no se atorbe de ponerle cacahuates, pepita de esa, pepita de la calabaza y métele calabaza también y métele muéz de la India y métele almendras y métele nueces y te vas a dar cuenta de que vas a tener una verdadera carne vegetal. Y la puedes mezclar con otras cosas y darle diferentes sabores según que le pongas chipotle o jalapeño o que le pongas, qué sé yo, lo que te guste para hacer tus sándwiches y puedes comer ese pan de linarza que hay por allí. Ve entre los ingredientes que no tenga huevo, que no tenga leche, que no tenga derivados de la leche porque hay mucho pan por allí que creen que hacen una gran cosa poniéndole derivados de la leche. Sí sería bueno que enriquezca la gente que tiene comercio de alimentos todo lo que venda con vitamina B12 es baratísima y se le puede poner a todos los alimentos. Todos necesitamos una dosis pequeñísima de vitamina B12 como mínimo todos los días 25 microgramos de vitamina B12 es todo lo que necesitamos 25 microgramos 2.5 microgramos dije 25 25 es 10 veces lo que necesitamos necesitamos de 2.5 a 3 microgramos de vitamina B12 diaria y esta la vamos a poder obtener de todas esas galletas que hacen ahora porque si están haciendo galletas sin derivados de la leche sin mantequilla sin nada de esto y con muy buena vitamina B12 ahí están las frutas come las frutas que quieras si estás gordo no le metas aceite a la comida no comas fritanga por el momento pero te voy a decir una cosa entonces que bajes de peso al no meterle porque el aceite cada gramo de aceite tiene 9 9 calorías y cada gramo de azúcar tiene 3 2-3 calorías entonces incluso cada gramo de aceite te engorda más que cada gramo de azúcar o te da más energía que cada gramo de azúcar pero pues el azúcar no te va a matar y si eres diabético vas a ver como en un poco tiempo de no comer nada de proteína ni mal tu diabetes va a ir cediendo porque eso que los médicos no entienden o no quieren entender hay mucha gente que ya lo está entendiendo y ahorita si me haces caso en lo que te estoy diciendo y lo pruebas sin que sea cosa debido a muerte si no lo pruebas yo no soy responsable si tú lo haces pues sí te doy el consejo pero yo no puedo ser responsable porque yo no me estoy diciendo lo que ha funcionado para mí ha funcionado para mí para mi esposa para mi hija una hija las otras no lo han hecho porque no les da la gana porque son tercos es decir no todo el mundo lo hace la gente es terca y cuando la gente se enterca en algo no la mueves de ahí pero por nada del mundo pero es posible créeme estamos y pon tus experiencias por aquí danos información con respecto a tu peso como va yendo y tus signos vitales y hazte análisis y vas a ver que vas a estar mucho mejor de lo que jamás estudiste sin ninguna medicina gracias por escuchar y mayor gracias te voy a dar si haces esa si cambias esa forma de comer porque vas a contribuir a un mejor planeta y a un respeto a los animales porque no tiene caso matar animales cuando no los necesitamos no tiene caso matar animales hacerles la vida de porquería a los animales cuando realmente no los necesitamos de nuevo gracias por escuchar gracias